Unos momentos después En efecto, es cine Porque anoche teníamos la presentación El estreno de temporada de SmackDown Y hace una semana decían que no tenían temporadas Pues sí, hay como que una pequeña season premiere Casa llena, anoche estaba por ahí Se dignó en aparecer el campeón Roman Reigns Estuvo Cody Rhodes Estuvo El A Night, John Cena Había bastante que hacer anoche Y Triple H para un anuncio súper importante Así que vamos de una vez con lo primero Porque como les dije Se dignó en aparecer el vago tribal El jefe apareció anoche Por fin, después de un no sé qué Un mes y tanto ya Me vale madres la verdad Ya ni siquiera genera la misma aura Ya dejen sus mamadas de que Ay, cada vez que aparece Roman Reigns Es el aura de la súper No genera nada ya Da pereza O sea, ya da igual que esté o no esté SmackDown y Monday Night Raw Se han mantenido bien sin él O sea, ya a nadie le interesa A ese campeonato tampoco Pero Aparece para callar a John Cena John Cena estaba dando la bienvenida A la season premiere Y aparece Roman Reigns pensando Que John Cena iba a retarlo Pero Cena le dice Hermano, yo no vine a retarte Porque simple y sencillamente No me he ganado la oportunidad Pero conozco a alguien que sí se la ha ganado Y aparece Y ustedes lo saben Yeah Aparece L8 Night L8 Night para encarar a Roman Reigns La súper estrella más over Actualmente Y me atrevería a decir Que en todo el mundo del wrestling No solamente en WWE L8 Night Y esto pinta como para Cronjewel Si, pinta para Cronjewel Tengo que decirlo Más adelante vamos a profundizar en ese tema Ok Aparece L8 Night Creo que para mí estuvo super cool La promo de él rápida a lo que va Me presento la gente diciendo su nombre Roman Reigns quedó así como que Wow, brother Me fui más tiempo de lo que pensé Porque L8 Night no estaba tan over Cuando me fui En fin Aparece Jimmy Uso Para hacer lo que mejor se va a hacer El ridículo Para golpear a L8 Night por la espalda Y terminan sacándolo a él Se pacta una lucha Entre solo Cicua Y L8 Night Más adelante Y va a ser de hecho El main event de la noche Y Roman Reigns Obviamente Molesto por las actitudes De Jimmy Jobber Bien Esto nos llevaba al primer combate De la noche Los Brolin Brutes Llegaban de NXT Rich Oland Y Butch Para enfrentarse a los Pretty Deadly En su regreso Luego de esa lesión El combate estuvo bueno Digamos que un poco interesante Tampoco fue tan largo Pero que bien Que triunfaron los Pretty Deadly Que bien que triunfaron De esa manera Tan digamos Que jugando vivo Aprovechándose De que el árbitro Pensó que se había lesionado O que estaba golpeado Se llevó la victoria Pretty Deadly Muy bien Digo Sabíamos que Iba a perder Los Brolin Brutes Están regresando Los Pretty Deadly Y WWE Está apuntando con ellos Algo interesante En la división en pareja Yo también A mi me gusta mucho Pretty Deadly Tiene un estilo Un aura muy cool Me recuerda mucho A Fandango Y a Tyler Breeze Tienen un aire así Como que bastante Bastante chido Así que se lleva la victoria Entonces Los Pretty Deadly Sobre los Brolin Brutes Bien División femenina No sé ni por qué chingado Voy a hablar de esto No, sí sé por qué Voy a hablar de esto Se enfrentaba Selena Vega Y Bayley No sé Por qué La verdad Ni se pregunten Por ahí hubo un ataque En el backstage Atacaron a Carlitos Y por ahí salió Bayley Y Adam Pearce Se cabrió Y dijo Sabes qué Tú Selena Y tú Bayley Vayan a luchar Yo estoy haciendo Hablando de este combate Que no debería La verdad Porque no valió la pena Pero Tengo que hacer Tengo que hacerlo Tengo que pedir Una disculpa Pública A Dominic Misterio Dominic Lo siento En el alma Las veces Que dije Que tu 619 Estaba culero Lo siento De verdad Discúlpame No es El 619 Más pedorro Que existe Es el de Selena Vega Que yo ni siquiera Le pondría Un 619 Le pondría Como un 318 O un 225 No sé Pero Qué 619 Más asqueroso Señores Dejen de hacer La movida De Rey Misterio Rey Misterio Es el único Que puede hacerla De manera Creíble Creíble Hasta cierto punto Pero ya de ahí No más Nadie En WWE Puede hacerlo Nadie Ni Dominic Ni Selena Ni Carlitos Ni Nadie Que no la hagan Ya déjense La Rey Misterio Porque están De verdad Pasando vergüenza Acá se lleva Entonces La victoria La MVP De la división Femenina Bayley Por ahí Vimos Hago paréntesis Un careo Entre Charlotte Flair Y Jake Cargill Esto apunta A que Jake Cargill Va a estar presente En el próximo WrestleMania Quiero apostar A que ella Va a tener Un puesto importante Porque ya La están Buqueando De esa manera No sé Por qué Le dieron Una oportunidad Titular a Charlotte La próxima semana No tengo idea Por qué Y no tengo idea Por qué La llamaron Una revancha Si ella no viene De ser campeona Pero bueno Es Charlotte Flair Ustedes me entienden Ok Hablemos Del anuncio De Triple H Porque al parecer Las cosas van a cambiar En WWE Adam Pearce Ya no va a ser El General Manager De ambas marcas Ahora se va a centrar En Monday Night Raw Ahora Triple H Nombra A un nuevo General Manager Para SmackDown Nick Galdis Pues sí Nick Galdis El Free Agent Que viene de NWA Ahora va a ser El papel De autoridad En SmackDown Y yo pienso Que es la mejor Decisión que puede haber Ya Adam Pearce No tenía ningún tipo De autoridad Ya a los luchadores Le valía madres Entonces es mejor Que se quede En una sola marca Nick Galdis vino ayer Se paró serio Tiene actitud Tiene buena presencia Para ser de autoridad Por ahí Nombró Al luchador Que iba a reemplazar A Jey Uso De Raw A SmackDown Y era Kevin Owens Sí Termina el run De mierda De Sami Zayn Y de Kevin Owens Que solo sirvió Para quitarle Los campeonatos A los justos En Wrestlemania Y luego de eso No hicieron un carajo Para eso sirvió El junte De Sami Zayn Y de Kevin Owens Una completa basura Para eso no lo hubieran hecho Ok Entonces Kevin Owens Pasa a SmackDown Sami Zayn Se queda en Monday New York Me imagino Que ahora Kevin Owens Va a ser uno De los top face De la marca azul Pero para mí Fue una buena presentación La de Nick Galdis Por su presencia Y por lo que Él puede representar En SmackDown Pero sin música Sin nada interesante La verdad Presentación pedorra Para el General Manager De SmackDown Pero yo espero Que con esto Se empiece a respetar La división De marcas Yo espero Que sea así En combate Por los campeonatos En pareja Jay Uso Y Cody Rhodes La mejor pareja De la historia De WWE Se enfrentaba A Austin Theory Y Grayson Waller Esta pareja Si promete Y estos si combinan Grayson Waller Y Austin Theory Si Pues si Que se lleva La victoria Jay Uso Y Cody Que esperaban Tiene que darle La mayor cantidad De victorias Antes de soltar Los campeonatos Esto no tiene Todavía ningún sentido Y jamás va a tener Ningún sentido Simple y sencillamente Era para que el mimado De Cody Rhodes Tuviera un título Por el momento Y mantenerlo relevante Con la historia De The Bloodline Es para lo único Que sirve darle El campeonato En fin Luego de esto Aparece Aparece The Bloodline Y hay un cara a cara Con Cody Rhodes Si Anoche Roman Reyes Se encaró Con él En I al principio Y luego se encara Con Cody Rhodes Hay que evaluar Las posibilidades Me vale madre Su historia A mi no me interesa De que ahí termina Tu historia Eso no me interesa Estamos hablando De dos grandes posibilidades Un luchador Que está super over Orgánicamente Que la WWE Que la WWE No ayudó A ponerse over Y que lo hizo Solito Con su carisma O estamos hablando Por el otro lado De un Midgar Sobrevalorado Que la WWE Ha hecho todo lo posible Para tratar de venderlo Como la próxima Super estrella De WWE Cuando sabemos Aunque ustedes No lo quieran aceptar Que no lo es Eso es Mi definición De LA Knight Y de Cody Rhodes Así que yo espero Que LA Knight Y ya más adelante Vamos a hablar de eso Que es lo que va a pasar A continuación Porque teníamos El Main Event De la noche Solo Zico Se enfrentaba A LA Knight Un combate muy bueno Para hacer el Main Event Que Culver A LA Knight En el último combate De la noche Se lleva la victoria Por ahí Lo ayudó John Cena Porque Jimmy Uso Otra vez Salió a hacer Lo que mejor sabe hacer El ridículo Termina llevándose La victoria LA Knight Celebrando en lo alto Y aparece Roman Reigns Y le aplica Un spear Milagro que se acuerda Cómo se aplica La verdad Después de tanto tiempo Pensé que no se acordaba En fin Esto pinta Para que LA Knight Vaya a Crown Jewel Arabia A enfrentar a Roman Reigns Y aquí Sé que ustedes van a decir Ya van a enterrar A LA Knight Cabe la posibilidad Todo depende De cómo se produzca Ese combate En esta ocasión Si tiene que haber Interferencias Por todo lo alto Para ver Si logramos Que LA Knight Llegue a Wrestlemania A quitarle ese campeonato A Roman Reigns No existe más nadie Que pueda quitarse Lo que no sea LA Knight Así que esta puede ser El inicio De una verdadera historia Que queremos ver De camino A Wrestlemania Quédense con su campeón Quédense con su campeón En pareja Con Jey Uso Que vaya a Cody Rhodes A Wrestlemania A defender el campeonato En pareja Que lo pongan En el kickoff Si quieren El Knight Es el main event Y tiene que llegar A destronar A Roman Reigns Así que ojalá Este sea el inicio De esa historia Así terminaba la season premiere Un abrazo a todos Hasta la próxima Se despide Heeman Deseándoles Buena suerte Y buena salud Quédense con su campeón